...que están en estado de vulnerabilidad, entonces hay que proceder con eso. Profesor, cambiando bruscamente de tema, los pronunciamientos de José Lagu, que se han vuelto tendencia de tildar al expresidente de Danilo Medina como dueño del partido, que es un escudo, que esto es un negocio de Danilo Medina. Yo pienso que esa es una expresión que se sale de la normalidad y al referirse al compañero Danilo Medina, que la humanidad lo conoce como una persona dedicada a servir, a mí me parece que es una desconsideración de marca mayor y provenir de un miembro de nuestro comité central, incluso un miembro de esta comisión, es imposible guardar indiferencia. La humanidad conoce al compañero presidente Danilo Medina, un hombre dedicado a servir, incapaz de esas cosas que está diciendo el compañero José Lagu. Yo lamento que una persona con tantas condiciones como José Lagu se haya dejado inmobiliar por las emociones y por el idealismo. solo un partido como el Partido de la Liberación Dominicana comprometido con el servicio y con las buenas prácticas podía embarcarse en un congreso como el noveno congreso José Joaquín Vido Medina y culminar como estamos cumpliendo en el día de hoy, respetando las normas sanitarias, garantizando la participación de todos y todas. porque es muy bueno ser protagonista en una carpa o ser protagonista detrás de un micrófono. Hay que estar allá en el terreno de combate, como me ha tocado a mí coordinar las cuatro provincias de Pedernales, Barahona, Independencia y Bauruco. Saber cómo se lleva la votación a la Altagracia, cómo se lleva Juancho, cómo se lleva Mucarán, cómo se lleva Alsalado, cómo se lleva Alpalmán. A medianoche esos compañeros siendo convocados para cumplir con las normas sanitarias y nosotros eso es lo que estamos haciendo. ¿Habrá sanciones para José La Luz? Ya la sociedad se ha expresado. Hay una indignación generalizada en el cuerpo de la geografía partidaria. Hay una indignación porque conocen al PLD y todos conocemos al compañero presidente Danilo Medina y además aquí se es incapaz de eso. Aquí se está contando. Miren, no hay ningún partido en la República Dominicana que haya un proceso como ese que se está concluyendo. A todas horas ustedes son testigos de ocasión. La otra parte que digo José La Luz es que se va a concretizar el otro plan que es poner el secretario general un empleado o un ex empleado de Danilo. Así lo definió él. Ese es un plan que se está poniendo en marcha. Yo no sé cómo ese compañero tiene tanta capacidad para ver las cosas. Yo no sé si a través de una bola de cristal o a través de qué. como ahora hay tanta tecnología yo no sé si él lo ha visto por alguna red o por algún walkie-talkie como dice el compañero Cuide. ¿Es un enemigo en casa? No, eso son un hijo de ustedes.